Música No veo nada, no habrá pasado, solo en la selva me despertaron Mi cuerpo estoy paralizado, en una luchera estoy enferrado Mi cuerpo estoy tratando, solo en la selva me despertaron Mi cuerpo estoy tratando, solo en la selva me despertaron Mi cuerpo estoy tratando, solo en la selva me despertaron La selva me despertaron Mi cuerpo estoy tratando Mi cuerpo estoy tratando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!